Es el momento de presentar a un prócer de nuestra música, el señor Tweetie González con nosotros. ¡Vamos! Tweetie, Tweetie. Gracias por la invitación. Acaba de sacar su primer disco solista, Tweetie Inclu, que después de 40 años, él dice, no, es mi primer disco solista porque hay mucha gente y demás. Y la verdad que es un placer tenerte acá, siempre cuando me cruzo con Tweetie siempre aprendo algo. Siempre le pregunto y siempre aprendo algo. A mí me encanta charlar con vos porque siempre son charlas profundas y rápidas. Yo adhiero y charlé dos minutos. Sí, total. Acá dos minutos y aprendimos algo. Aparte porque no sé por qué pegamos onda y yo me siento con la confianza de hacerle preguntas complicadas y él me responde. Siempre, siempre, muy amablemente me responde. ¿Por qué decís que no te hacía más llamarlo tu primer disco solista? Y porque fue un disco súper colaborativo y quizás el lado de que sea un disco solista que yo tomo las decisiones de todo, pero se llama Tweetie Inclu, porque a mí fue un club de amigos o gente que se fue haciendo amiga incluso durante la hechura de esto que hoy es un disco que para mí es como si fuera un compilado, porque tiene cinco temas nuevos y cinco temas que ya habíamos sacado. Y nada, es como cerrar un folder y cerrarlo y decir, bueno, hasta acá llegué. Porque uno al tener un estudio de grabación es como permanentemente, si no, una cosita más. No, le corrijo esto, le corrijo lo otro o lo dejas dormir. Y nada, lo siento así. Recién hablábamos fuera de micrófono de la actualidad, ¿no? Me digo, Tweetie produjo el amor después del amor. Hay una nota que fue muy vista que hicimos acá el año pasado recorriendo esos 30 años. Bueno, estuvo con Soda, produjo a Shakira, produjo a un montón de gente. En un contexto de una música que con reglas más o menos claras que se mantuvieron durante muchos años. En el medio aparecen las plataformas, la música más por internet y demás, y eso cambia las reglas y también cambia la forma de hacer música y de pensar la música. Me imagino que, bueno, obviamente vos estás del lado de que no piensas en esas cosas y no pensás más en el arte y en lo que tenés ganas de hacer. Pero de alguna manera calculo que influye también todo ese movimiento a la hora de pensárselo. Influye y depende de cómo te agarra de ánimo. No te bajonea, si estás súper bien, no te va a importar nada. Si te agarra mal, te va a importar mucho. Un poco tiene esa conexión, yo le veo. ¿Y eso lo ves con vos o también con los que producís, digamos? No, yo lo veo más conmigo mismo porque me conozco más, pero no sé si a los demás les pasa todo el tiempo. Pero te vienen con esa consulta y decís, Twitty, mirá, queremos hacer este disco y queremos sonar. Y bueno, hay cosas que ya no están en las manos de uno. Yo tengo como separo mis producciones en dos columnas. Las que son netamente laburo y las que a mí me gustan mucho y que me meto más adentro. Generalmente la gente que te viene con la preocupación de los números son las que están del lado de netamente laburo. Y que gente a veces que quiere más ser famosa o pegarla o vivir de la música. No sé, cosas no artísticas. Y después está la columna artística, que jamás hablas de eso. Pero jamás. Ahora te voy a preguntar bien de eso porque me interesa mucho y me parece que nada, yo sabía que pensás en eso y es difícil encontrar interlocutores dentro de la música con los cuales puedas hablar de esos temas más descarnadamente, digamos, ¿no? Pero no quiero irme de tu disco, en la hora de, cuando producís tanto para otro, cuando haces lo propio, obviamente que siempre haces propio, pero cuando haces, toma la decisión de un disco, ¿se te complica ahí? Montón. Una cosa es ser técnico y otra cosa estar adentro de la cancha. Sí, sí, un montón. Y lo que fue muy difícil de esto que hoy es un disco fue en los primeros años porque era media canción cada seis meses. Primero por falta de tiempo, después un poquito de cagazo y después una autocrística bestial. A mí medio que me pagan para su crítica constructiva de otra gente. Un poco mi oficio es eso, ¿no? Y acompañar y tratar que los discos queden lindos. Cuando es sobre uno es despiadado. Y cuando pude vencer eso, que fue más o menos apenas terminó la pandemia, como que puse tercera y empezó a caminar más rápido. Tuiti, ¿y cuántas veces llegaste a terminar la misma canción? Miles. Que quites listo, termines. Miles, miles. Y hay canciones que ves la sesión uno y es de hace cuatro años. Pero le pasa a mucha gente. Claro. Desde que se usan compus. Claro. Y cuando yo trabajo con gente que tiene más o menos una afinidad técnica similar a la mía, ves eso también, que hay gente que pela... Uy, este File hace tres años, este cinco, este uno. ¿Cuántas canciones estás produciendo en promedio por semana? Por semana... Quiero ponerlo en contexto de una tuya cada seis meses. Y dos. Claro. Una o dos por semana. Sacar la cuenta por seis meses es lo que le cuesta a él una propia. A la hora de... Digo, sos alguien que labura con muchos colores de la música. ¿Por qué elegís este color para vos? Es el que me sale. Yo que sé, es un poco... La mayoría de los temas empiezan jugando. Yo amo el sampling y sampleo desde que existe el aparato. O sea, desde el 85 colecciono y hago y sampleo y compro vinilos para samplear. Y te diría que el... No todas, pero la mayoría de las canciones salió de samplear y quedarme con medio compás de una canción, con medio compás de otra y de ahí salir a una canción cero. Eso es lo que uno ve en tu mano, que muchas de tus canciones las pones hoy, tienen 30 años y parecen de hoy. También cuando dices, no, bueno, estoy sampleando como algo nuevo. Y vos decís, bueno, hace 30 años. O el Autotune, ¿hace cuánto que hiciste la Autotune? Uf, desde el fin de los 90. Claro, vos ya lo usabas. Sí, sí. También me imagino que uno no se impone la novedad como la música, ¿no? Uno hace lo que puede, con lo que tiene y lo que quiere decir. Pero también debe ser difícil, y yo te lo agrando más también a lo que producís, de hacer novedad, ¿no? Cuando hay una música tan recorrida, ¿no? Sí, yo no estoy, digamos, de acuerdo con que hay que estar detrás de la última novedad. Y tengo varios, tuve un par de encontronazos últimamente con chicos que solo querían la novedad. Y terminamos mal, no pudimos hacer nada. Y chicas. Pero no me preocupa, me preocupa, y hoy te lo decía antes de empezar, un poco el camino de hacerlo. Cada vez valoro más el camino que el resultado. Me parece que el camino es tan importante como el resultado. Si la pasás mal haciéndolo, medio que no importa ya el resultado. La pasaste mal. Me parece que es muy importante. El camino del creador es tan importante como el resultado del creador. Y también el punto de inicio, ¿no? Porque si tu deseo es hacer un buen disco, es una cosa. Si tu deseo es hacer número, es otra cosa. Primero, tratar de hacer número, yo este año cumplo 60, sería iluso, tonto e ingenuo. Aún así hay gente que viene con 40 y pico de años y quiere ser Arbel Pintos. Me ha pasado. Y te dice, pero yo tengo plata. Pero no es la plata, madre. Ya está. Ese tren ya se pasó. Ya se pasó. El pibe tiene 20 años más o 25 años más de carrera. Empezó antes. Empecemos ahí. Empezó antes. ¿En qué cambió el algoritmo la industria? Yo creo que hay un público... El público no meló manos más grande que antes. ¿A qué llamo el público? El público no meló, el público no meló mano para mí es el público que usa la música como un entretenimiento, como si fuera a prender Netflix o ver un video en Instagram. Es un entretenimiento más y la música compite contra eso cuando antes no competía. Competía contra el cine y la tele y la radio, punto. Hoy tenés miles de estímulos que la gente... Yo lo viví un poco en la pandemia que hice unos Instagram Lives. Hice 100. Y el promedio de gente que estábamos todos cerrados era 300 personas permanentes. Sumados daba 30.000, 40.000, 50.000 personas. Un numerazo. Hoy sería imposible porque tenés tantas distracciones. Hoy en esa época estaban todos aburridos en la casa con el celular. ¿Qué hago? Ve un Instagram con los tipos hablando de música. ¡Uy, qué copado! Listo. Hoy es imposible porque competís contra... Se abrió y competís con 4... Lo mismo te da ni 20 veces menos. Total, y aparte de una cosa que la otra vez me estaban haciendo en la entrevista y me preguntaban acerca de la sobre oferta de contenido. Y yo lo que decía, mi sensación es que yo me dedico a esto y estoy todo el tiempo pendiente de esto. Y me termino mareando. Yo soy un gran consumidor de contenido. Yo sigo 900 canales de YouTube. El 95% son de música. De música. O músicos o tecnología de música o cosas que tienen que ver. Entonces lo mismo lo tengo educadísimo. Total. Es un colegio pupilo. A vos te dice, este sacó el primer tema, mirá. No me tiran un J Balvin. Y el veronía cardia patada. Ni a capatada, viste. Lo tengo ahí cagando. Y nada, me parece que también hay un poco de fiasca en la gente en buscar. Claro. Está todo tan gratis. Y eso es... La gratitudidad produjo eso. El resultado de que la música sea gratis es que la gente, al no pagarla, no tiene que elegir. Entonces skip, si no lo pagué. Claro. Vos antes, un CD que comprabas, te sentías un bobo si skipabas una canción. Sí, claro. Totalmente. Total. Ni hablar si venía una sola canción que te gustaba. Te querías matar. Las voy a escuchar todas y las voy a disfrutar a todas. Y te sentabas adelante del cosa y estabas ahí esperando porque pasen una por una. Y voy a leer todo el librito que me trae. Absolutamente todo. Ahí también hay una cuestión de... En un punto, digo, antes como estaba la radio que te decía, son estos los temas que tenés que escuchar y un poco dictaminaba lo que era la moda. Hoy, de alguna manera, Spotify lo hace porque, digo, si vos lo dejas ahí como decís vos, te va recomendando lo que quiere, más allá que está dentro de tu rango de algoritmo. Y también, digo, empiezan a jugar otras cosas que tienen que ver, como TikTok, por ejemplo, que dictamina un poco... Uy, yo iba a preguntar... Te querías hacer un tiro que tiró. Odio TikTok, odio. Odio. Pero vine hasta la gente de TikTok a verme para que me abren mi TikTok. Me llamaron. No, no, no. Lo tengo ahí, no hago nada. No entiendo, no me gusta la plataforma, pero de pique no me gusta el diseño de la plataforma. Claro. Y me parece que es un target que nadie me va a convencer que mi target está ahí. Claro. Ninguno de mis amigos músicos usa TikTok. Claro. Arranquemos ahí. Claro. Sí, Instagram. Pero va a llegar. No sé. Va a llegar. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y también creo que también... No, está linda esta discusión. Veremos. Veremos, está linda. No, porque creo que también no solamente tiene que ver con lo que uno hace, sino lo que puede consumir. Y también, a la vez que educás el algoritmo, yo creo que coincido con vos que todavía la parte más cultural es la que está por llegar y todavía no llegó. Pero bueno, también hay una cuestión ahí que es esta cosa de la música entra por un challenge, por ejemplo. ¿Entendés? Que si vos te decían hace 10 años atrás, mirá, che, un baile va a decir lo que es, un modo, ¿no? Y qué hacés con la música que no es bailable. Por eso. Porque eso es lo que a mí me molesta. Es como que la música es una. Total. El otro día, en uno de esos podcasts que llevo, había un productor hiper latino, esos latinos que la pegan, y hablaba de las letras. Y él decía que las letras solo son de amor y desamor. Era para ir con un chumbo, te juro, me violentó. Pero ella con una seguridad. Claro. Y agarrás la música que producen esos tipos. Y es eso. Y es amor y desamor de pareja, no otro. No otro. No otro tipo, claro. Y pareja normal. Claro, sí, sí. Pero normal, por supuesto. Sí, sí, sí. La clásica. Igual vos no sos un obtuso de esos de que, ah, tú la mía, no. No, no, para nada. Porque laburás con un montón de pibes y también valorás un montón de pibes y un montón de música nueva. Sí, pero distingo la paja del trigo. Exacto. Sí. Y en alguno de tus laburos ponéle a alguno de los pibes, te dice, necesito 15 segundos que lo voy a usar en TikTok. ¿Vas? Sí, no me pasó nunca. Ah, no. Porque hoy está pasando un poco eso que en la composición ya dejan un margen. A mí eso me parece patético. Me parece que empezar a adaptar la obra a las necesidades de las plataformas que se supone que te van a ayudar en tu carrera, porque se supone. Se supone. Claro. Es un sacrilegio. Es como decir, no sé, che, Da Vinci, pintate esto más chiquito porque no me entra en la pared. Te caga piña. Hacelo de costado porque se iba a ir junto a una mancha de humedad. No le cambiás un poco los colores que no me pega con el Libby. Claro. Viste, me parece ya meternos a sacrificar. Ese tipo de sacrificio yo no lo hago. Vos decís, pintá solo con este color que es el color que está de moda. No, al revés, tratemos de que sin desvirtuar la originalidad ni la pureza de la obra, a ver qué de esto sirve para esto. Claro. No empezar ya, no hice la canción y ya estoy pensando que tiene que tener gancho para que TikTok me la ponga. Es muy difícil para un músico mayor de 30 años pegarla hoy en día. Sí. ¿Por qué? Porque la gente que mueve el algoritmo tiene menos de 25. Pero la mueve no quiere decir que gaste plata. Ahí está la confusión. Y hay muchos casos de traperos, por ejemplo, que se apuraron. Hoy no, hoy ya meten gente, se apuraron y salieron a hacer shows y no iba nadie. No voy a dar nombres, pero hay muchos casos que pasó al principio de la movida del trapo. No trasladaba esos likes gratis a poner la panora de bolsillo y compartir una entrada. Ni hablar un disco. Claro. Hay varias preguntas que hizo la gente acá y te quiero decir una o dos. Una preguntaba, ya me lo perdí por ahí, pero preguntaba si vos le llevaste a Cerati los samplers o él ya estaba en ese mundo. No, él ya... Bueno, vamos a rebobinar... Años. Años. Algunos, poquitos. No, medio que yo llegué. Cuando yo llego a Soda, por eso lo de Cerati me... Claro, te hizo pensar solista. Claro, me hizo pensar solista y... No, cuando yo llego a Soda, que fue en el 89, que era el principio, los primeros samplers, que eran mega caros. Claro. Mis samplers salían a 6.400 dólares. A miércoles. ¡Ah! 3.200 era el RAM. Nada más. Que eran 32 megas, 32 megas de RAM. Nada. Una locura. No gigas, megas. Ah, megas. Megas, claro, claro. No, que no te entra nada, en 32 megas te entran 3 minutos... 2 minutos, te voy a decir. 3 minutos estéreo y 6 minutos mono. ¿Te acuerdas cuando hacíamos esa conversión? Ellos nos chupan vos porque hay espacio para sobrar. Antes cuando tenía que meter en un lugar. Yo creo que yo llego a Soda con todo el tema del sampling y la MPC y Gustavo flashea y ahí hace Amor Amarillo. Mirá. ¿Tuviste en Soda laburando de qué año a qué año? De 89 hasta el final. Hasta el final. ¿Cómo era laburar con esos tipos, digamos? Porque hoy la historia te demuestra quiénes fueron. Pero vos estabas en el medio del maremoto, digamos, ¿no? Era muy interesante porque el típico ensayo era... ¿A qué era el ensayo más mañana? Las dos, ok. Vos llegabas a las dos, yo era el único que no era Soda. Bueno, éramos cuarteto. Y hasta las cuatro y media no se empezaba porque estaban en reunión con el manager. Algunas reuniones muy trancas, otras escuchaban gritos. Y después, quizás había un día que se peleaban muchísimo y en el ensayo era paz y amor y estaba todo. Yo eso se los admiraba mal. Le decían, ¿cómo estos pibes se sacan de puteo de arriba abajo? Marcamos cuatro y se suena todo y ensayamos cinco horas sin parar y no hay ningún tipo de discordia, ¿no? Era tan obsesivo como se cree, o cuando yo he visto documentales donde aparece Cerati laburando, y un nivel de obsesión pareciera... Yo no le llamaría obsesión. Eso, ¿cómo le llamabas? No, búsqueda. Ok. Quizás, y ni siquiera búsqueda de la perfección, búsqueda de ver hasta dónde más esta obra da. Y da hasta donde se cansa. Me gustaba la amante del estudio, o sea, ahí vamos, eran 14 horas sin parar, seis días por semana, nueve meses. No era un genio nada más, era un laburante de la hostia. Vos laburaste en el ahí, ahí vamos, codo a codo con él. Sí, codo a codo, y fue una matanza. En el medio paramos para hacer cuatro temas para Shakira, que fue un mes entero solo para Shakira. Y a mí me desilusionó mucho ella, porque vino un solo día al final, dos horas, de las cuales una jugó con sus sobrinos políticos, los sobrinos de Aito de la Rúa. Y la otra hora escuchó los temas, había un tema que se llamaba Don Bader, que después fue un hitazo, que nosotros solo usamos la voz, y le hicimos balada. A mitad de tiempo, que había quedado, pero mortal. Y le dijo, no, yo tengo muchas baladas. En algún lado está, ¿eh? No. En algún lado está esa versión, sí. Pero laburaban con los tracks que mandaba ella. Claro, ella mandó, el disco lo tenía terminado, pero mal, o sea, un disco, imagínate, productor ejecutivo Rick Rubin, un estribillo se lo producía David Stewart de Eurythmics, la estrofa, otro productor para la estrofa, esos discos sin límite, sesiones de 200 tracks. Que ya es gastar por gastar, en un punto. Sí, sí, guaso, guaso. Y estaba todo terminado, pero ella quería que Gustavo le meta a mano. Y bueno. Contame de alguna de las canciones, algún detrás de escena de ese discazo, que ya queda en la historia de nuestra música, de algún recuerdito que tengas ahí de cómo se nació, de cómo lo fueron armando, de algún chiste ahí interno. Estuvo como tres etapas, te diría. La primera etapa era, no había canciones, ir a armar un setup cómodo para un poco zapar en el estudio y era todo muy íntimo, todos metidos en el control, hasta la batería con pads, como para que haya toda una conexión muy rápida, ¿no? Tipo, a caras, ni siquiera hablar por micrófono. Nos decíamos las cosas en la cara, a ver, cambiamos esto para ser muy rápido. Y cuando empezaron a nacer las canciones, que algunas salían desapadas, otras de cosas que él traía de la casa hechas en el abletón, pasamos a un estado más formal de grabar el disco. Y ahí el disco empezó a ponerse de rockero y yo me acuerdo de las primeras sesiones de guitarra, era muy rockero y tenía como mucho aire a soda y nos mirábamos con el Kia y nos cagábamos de risa porque los dos estábamos pensando en lo mismo y no lo queríamos decir. Pero los dos pensábamos lo mismo y nos cagábamos de risa. Y nada, todo ese reencuentro de Gustavo con la guitarra después de muchos discos donde el sampling, por ejemplo, y la computadora, súper importantes, ¿no? Y la tecnología y esto era un disco más visceral, más tocado. La libertad de ser solista también yo la usé al mango y él me dio la potestad de elegir los bateros para cada canción. Entonces teníamos un batero madre que era Manuel Cabo Vech y después lo íbamos rotando, depende de la canción. Ahí cae esa malea para hacer adiós y se reencuentra con Gustavo y hace más temas. Bueno, esa es la anécdota del crimen que el Drame Doctor termina siendo el baterista y no iba a tocar y toca él. El crimen tiene cuatro tomas de batería de cuatro bateros distintos y se usó el 95% del Bolsa González y un Phil de esa malea. ¿Vos cuando escuchaste el crimen, cuando lo viste en ese crimen, dijiste...? Hit mal. ¿Ya te diste cuenta? Sí, mal. A los 45 segundos. ¿Y qué fue lo que te hizo decir, ah, esto se queda en la historia? Nada, lo mismo que le pasa a todo el mundo cuando la canción la escuchás. O sea, yo escuché el demo del crimen y no está mega lejano a la versión final. Lo del piano estuvo toda la vida porque el tema nace de sampliar un acorde mayor, Gustavo no sabía tocar teclados, entonces usaba mucho sampling. Samplaba un acorde mayor de un piano, de un disco y un acorde menor de otro tema tocando lo mismo. Y con esas dos cosas, cambiándole la afinación de cada sampler, armó la canción. Fue como una cosa, un poco lo atamos con alambre, pero bajado a la bleta. Ahí está, ahí está sonando un poquito. Y yo después arriba le puse, para que sea más creíble, puse un poquito de notitas en los graves, alguna notita en los agudos, como para que tenga más melo. Pero ahí te das re cuenta que son dos temas distintos los samplers. Incluso están pañados, ¿no? Las ecualizaciones de cada acorde son distintas. Igual te das cuenta vos solo. Sí, eso tiene que decirlo. Te das cuenta. Te das cuenta. Para mí es un temor, en eso estamos de acuerdo. No, pero aparte también hay una cosa de esto, de... Yo lo que noto es eso, como una sencillez tan aplanadora, que es como que te pasa por arriba. Es medio elton llano. Es una mezcla delton chón, Charlie, lo poquito mejor que podría tener un Lerner, con... no sé. ¿Qué es eso? Con McCartney. Es todo eso junto. Es todo eso junto. Lo poquito que... Algo hay. Bueno, eso. Ahí vos estuviste trabajando en lo que fue... Sos el productor de ese disco mítico y el más vendido de la historia de nuestro rock, que es El amor después del amor, con Fito Páez. Pueden ver, hicimos toda una nota sobre cada tema. Pero bueno, se acaba de publicar, en ese momento no se había publicado todavía y fuiste parte primero de Pétalos de Sal. Sí. ¿Cómo fue laburar con algo que habías laburado hace 30 años, que es como meterse con un Picasso justamente y decir, bueno, ahora tenés que pintarlo de nuevo? Y tuvo dos instancias, ¿no? Y tuvo dos instancias, ¿no? La instancia Pánico, Jacero, porque justamente Pétalo de Sal, esta versión, la original, es mega acústica, o sea, no es mi especialidad, digamos, y menos en ese disco, ¿no? No tiene nada electrónico, no tiene bits, nada, es un tema como... Atracción a sangre, llamémosle. Y yo creo que los guachos de Fito y Borner, que fueron los productores, lo dirigieron a propósito. ¿Cuándo le damos a Twitter? Este. Este, que él no sé, a ver. A ver qué hace. A ver qué hace. Mirále la cara, mirále la cara. De hecho, me llamó a Borner para hacerlo, ¿no, Fito? Este, y yo, guacho, el tema justo con Luis, viste, que yo era muy amigo de Luis, era muy emocionante. Y el primer día fue un Pánico, así, hoja en blanco, increíble, y me empecé a animar a meterle algo, y, bueno, empecé a hacer toda esa intro y todo toco yo, por lo que estamos escuchando ahora. Escuchamos un poquito. Ahí, Fito, lo único que hicieron es mandarme la voz de Fito de referencia y un teclado MIDI, que yo lo usé para armar todo el tema, y avanzo un poco, se los mando, y ahí venía el momento aprobado o desaprobado, ¿no? Ahí, ya vemos qué pasa. Y cuando Fito lo escucha y dice, yes, me gusta, bueno, ya fue a, relajamos, volvemos a, vamos por acá, y ya ahí relajamos, ahí surgió. ¿Qué te pareció el disco entero? Porque digo, volver a escuchar algo que vos armaste, y como que, viste, te metieron mano por todo lado, porque vos no hiciste, pero el resto metió mano, y es como, un poco, acá lo hablamos, ¿no? Digo, hacer ejercicio de escuchar comparando es como casi... Sí, yo creo, mirá, la primera escucha me dio un poco de, la escuché quizás más impulsivamente, así como más en caliente, me dio un poco de gringe, como le dicen, ¿no? Como dice la pivada. Sí, me dio un poquito de cosita. En la segunda escucha, me di cuenta de algo fantástico, y lo aplaudo, Fito, por eso que temas como el amor después del amor, el tema, en vez de tratar de competir con el tema, lo hizo mierda. Lo destruye, y lo destruye musicalmente, como él sabe destruir las cosas, ¿no? Lo destruye en la palabra, lo estoy usando en un sentido agradable. Claro, claro. En un buen sentido, la palabra, ¿no? Como lo transforma en otra obra. Lo deconstruye. Lo deconstruye para que no haya comparación, ¿viste? No trata de salir a hacer otro hit. Y eso es muy valiente de parte de él. Es súper valiente. Es súper valiente de quemar las naves, un poco así con los hits. A la vez hay cosas de feats que me hacen un ruidazo infernal, pero está en Sony Music. ¿Qué querés que te diga? Son temas de laburo, llamémosle. Claro, hay que cruzar con determinados... Y eso, esa pivita Leyva, no sé, me da cosas. Esas cosas que te trae la compañía, bueno, todavía esta cantidad de moscaza infernal para hacer el disco que quieras. Voy a ofender el apellido, creo que es otra, ¿no? O Leyva es el que está... No, no, Ángela... Sí, no recuerdo. El primer corte que se sacaron. Bueno, de hecho, nadie la conoce. Ángela Leyva, sí, es Ángela Leyva, ¿eh? No, no, no. Ah, ¿no es Ángela Leyva? Que canta cumbia, no, no, no. Pero son cosas que vos le decís sí a la compañía porque te están dando otra, ¿no? Entonces se ve mucho eso. Claro. Y él un poco, lo dejan un poco, bueno, sí, las nuevas generaciones, hay que apoyarlo. Dejan en un lugar un poco incómodo que lo tiene que salir a defender y bueno, son las reglas del juego también. Yo las entiendo. Quizás en lugar de él yo no haría eso, pero cada uno es dueño de manejar su carrera como quiere. Esas cosas me hicieron ruido. Incluso el otro día lo vi en una nota que dice, bueno, el disco original lo hice con amigos con los que me emborrachaba y esto lo hice con gente que no es amiga. Se nota. Claro, claro, claro. No, claro, es que oscurece un poco, pero... Claro. Es que es la misma industria, es lo que hablábamos hace un rato. La misma empresa. Claro. Ah, ok, haces la diferenciación. Ángela Aguilar es el nombre, exacto. Ahí está. Ahí en el medio también lo que pasa es la serie y vos estás ahí dando vuelta. ¿Qué te pasó con tu aparición ahí y con la serie en particular? Que digo, vos estuviste en esos años ahí y es como nada, que vengan otros y cuenten tu historia en un punto, que sos parte también. Fue muy divertido porque hace como un año cuando empezaron a hacerla, no me acuerdo quién me llamó y me dice, che, te va a llamar el pibe que hace de vos. Que te quiere preguntar unas cosas, te compás, sí, claro. Qué huevas, ¿no? Qué ganas. ¿Te imaginas? Y me llama el pibe y veo la foto y era igual, ¿viste? La verdad que es bastante parecida a mi época de pibe. Más alto nada más. Nada, le tiré un par de cosas y después me llama la directora de arte. Fue muy gracioso y me dice, che, vos en tu habitación tenías un montón de cables, equipos, ¿no? No, la verdad no tenía nada, tenía 18 años, recién arrancábamos los dos. No tenía plata para comprar eso. Claro, tenía un teclado y dos papelcitos, no tenía nada. Bueno, nosotros no importa, lo vamos a poner de todo. Bueno. Dicho y eso. ¿Sabes qué? Hacé lo que quieras. Claro, claro, ¿para qué me llamás? O sea, te hicieron la habitación que querías tener, no la que tenías. Y entonces ya armaron esa, con la primera escena donde aparezco está como un poco ficcionada. Y eso del tema de Charlie, que no se sabía bien la afinación y todo eso. Bueno, pasaban ese tipo de cosas. Yo no me acuerdo específicamente de esa. Puede ser que haya pasado, tengo una memoria de porro. Pero... Cantó el concepto. ¡Ay, lo vamos a reusar! Sí, sí, sí. No, estoy con memoria de porro. La memoria de porro es buenísima. Y pasaban ese tipo de cosas, porque mi nerdeada es de muy chiquitito. Y Fito fue el antinert toda la vida. Entonces, se corría el rumbo que yo sabía esas cosas y pasaban esas cosas. Siempre el apoyo técnico era yo. Claro, claro. ¿Y qué te pasó con la serie en general? En general tuve como muchos momentos. Tuve momentos que, un par de momentos que me hizo llorar. Tipo con el papá, así cuando se muere el papá, me hizo acordar y fue recontra, recontra duro. El asesinato de la abuela y la tía y la chica que limpiaba también. Fueron así como momentos obvios, ¿no? Como flashbacks súper fuertes. Hay cosas que me encantan en la serie, hay cosas que me parecen Cris Morena. Le sobra tele, le falta cine. Claro. Le falta, ni hablar de documentalismo. Toneladas. No hay nada de documental. Es una ficción. Novelada, ¿no? Está un poco... Inspirada. Inspirada. Sí. Y sé de buena fuente que de 12 capítulos bajaron a 8 y en esa achicada volaron eslabones que me parece que faltan. Lo lindo de entrevistar a los Twitty es que no sabés qué te puede tirar. No, no, y que no se guarda nada. No se guarda nada. Ya a los 60 empezamos a quemar todo. Eso es lo que te iba a dar. ¿Sabés que justo iba eso, Twitty? Como yo no te conozco de aquella época, digo, ¿siempre fue así o ahora ya está? No, fue creyendo, creyendo, así que prepárense. A los 10 años. Claro que sí. Llega a durar una hora más en el programa. Tocaste una persona que no quería... Por eso nunca pude escribir un libro. Ay, lo que va a ser eso. No, mucha gente viene con eso, con Ale. Jiménez también me decía. Dani, hace mucho que me viene persiguiendo, dice, lo más divertido no lo puedo contar. Claro. No, claro. Porque o hay separaciones o hay juicios. Claro. Recién hablabas de Spinetta y lo definías como tu amigo. ¿Qué podés contar del que no conocemos? Del que, bueno, todos tenemos una imagen media sacra del flaco, ¿no? Pero bueno, en la cotidianeidad hay muchas cosas que lo deben definir y que por ahí no están al alcance de la imagen que tenemos nosotros. Uf, para mí creo que todavía no conocí a una persona tan cariñosa como Luis. El cariño que tenía por la gente que lo rodeaba era increíble. Cuasi paternal. Yo, en parte, tenía la suerte de tener en esa época el estudio a dos cuadras de su estudio. O sea, daba la vuelta a la manzana a mi casa y diez veces que pasaba alguna lo agarraba. Y era, bajá, me quería pasar, bajá. Con el auto. Estacionaba, bajá. Entrábamos. Y la corté un ratito. Si él estaba al pedo, era un matecito, un facito, algo. Y en el medio te contaba cosas. Yo la última vez que lo vi fue muy fuerte. O sea, en ese momento no fue fuerte. Cuando se enfermó yo me di cuenta que él lo había hecho para despedirse de mí. Yo estaba en el centro haciendo algo y me llama, cosa rara. Me dice, ¿tú podés venir? Dale. ¿Cuándo? ¿Ya? Qué raro, viste. Nunca me ha pasado. Largo todo, me voy. Me dice, no, te quería mostrar unas cosas que tengo acá. Y me empieza a mostrar unas canciones muy espinetienas que cantaba una chica. Pone un tema, estaba buenísimo. Segundo tema, buenísimo. Tercer tema le digo, pará, ¿quién es? Vera. Pero no le digas que te lo mostré porque no lo escuché a nadie y me mata si te lo mostré. Te lo quería mostrar. Nada más. Chorlamos un rato, ya tenía la voz mal. Yo noté que estaba, algo raro pasaba. Chau, chau, me voy. Y a los meses, salta que estaba enfermo. Y un poco, yo ese acto lo uno con otros momentos que estuve con él, donde hubo ese tipo de pedidos. Yo el primer disco de Los Kuriaki, lo produzco porque me lo pide él, el segundo disco en realidad de Los Kuriaki, me lo pide porque, me lo produzco porque él me sienta en su cocina y me dice, por favor, querías, querías, vale, ni hablar. Me pasa lo mismo con su hermano, con la banda de su... Veinte años después con Amel, la banda de su sobrino, exactamente, misma escena, cocina, un pedido. Y esto yo lo sentía como la tercera vez, como que él, gente de su riñón, me la confiaba. Esta vez era por las dudas, no sabía, porque Vera tampoco nunca quiso hacer una carrera musical seria, ¿no? A pesar de que es excelente como canta. Pero yo creo que él quería que yo sepa que Vera estaba en eso. Lo último que te quería preguntar, porque ya nos queda poco tiempo, es... ¿Qué te pasa con... Bueno, justamente hablamos de tres personas, dos ya no están. Y con el correr de los años hay otras que ya no estarán. Sí. Y un poco nos deja huérfanos de nuestra historia, ¿no? Sí. Y de nuestra cultura y... No, es como un vacío que es difícil, ¿no? Para mí es muy difícil, porque eran amigos. Y lo más feo de envejecer es que perdés gente. Se te dice, ¿qué es lo más feo de envejecer? Te digo que es lo único, incluso. Lo más feo de envejecer. Es que en el camino se te va a ir gente. Familia, amigos, tu papá, yo qué sé. Alguien se va a ir. Y eso es lo más feo. Además, es parte de la vida, pero eso duele. Tweetie, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Hicimos dos notones, el anterior y este, cada vez que nos crucemos... Tremendo. Sí. Nos faltaba un fueguito acá. Nosotros escuchábamos. Sí, no, y dos notones hasta en esta nota. Hubo como dos partes. Muy bueno, gracias. Pueden escuchar, Tweetin Club ya está en las plataformas para que lo puedan estar. No está en TikTok, quiero decir. Ahora vamos a hacer el challenge. Ah, eso, hacemos un challenge así venden mucho. Dale, dale, dale. Y nos vamos flasheando con cualquiera a este tema de este nuevo disco de Tweetie González. Placer que hayas venido y darte acá. Gracias, Tweetie. ¡Vamos!